Jugar, y la verdad, sos jugador para cualquier equipo. Vos lo ves al tanque y decís, nada, al tanque va a Racing, la rompe. En VL, la rompe. En Boca, si hubieses jugado, yo creo, Roberto, en Boca, la rompe. Si juega en 2006 más todavía. Es más, yo creo que en River no te fue mal, pero te marcaron por... Porque en River, no sé, no te fue mal. No, no, va mal. La campaña siempre lo digo. Fue mal. Finalmente terminó mal, pero terminamos quinto en Sudamericana, me parece. Hicimos 57 puntos, lo que pasa es que los últimos partidos, después del Clásico perdimos con Boca, creo que empatamos el último 5 o 6 partidos, empatamos 2 y perdimos lo demás. Pero en sí la campaña no había sido mal, lo que pasa a otras campañas anteriores, no nos alcanzó como para evitar la promoción. Pero bueno, la verdad que uno... ¿No crees que era más delantero para Boca que para River? No sé, la verdad que... Manu Salomini. Uno siempre, digamos, el sacrificio, el esfuerzo, el dejar todo, siempre fue un poco la bandera mía. Después, bueno, aportándole goles, mucho mejor, ¿no? Pero eso siempre de jugar bien o jugar mal, te puede rebotar la pelota, lo que sea, pero siempre de darlo todo, siempre lo tuve y lo voy a seguir teniendo hasta que, bueno.